Y seguimos hablando de la llegada de Luis Fernando Camacho a La Paz. Grupos afines al MAS no le permitieron salir del aeropuerto de El Alto y debió regresar a Santa Cruz, como ustedes veían. La policía dice que fueron rebasados por los grupos del MAS. Es la segunda vez que Luis Fernando Camacho llega a La Paz y sin poder salir del aeropuerto debe regresar a Santa Cruz. La primera vez, hace siete días, cuando Camacho llegó para participar del Cabildo de La Paz. Fue agredido por grupos que se movilizaron al aeropuerto y debió regresar a Virubiru. Este lunes, 4 de noviembre, grupos afines al MAS volvieron a ingresar al aeropuerto internacional y se vivieron momentos violentes. En realidad hubo un forcejeo en el cual la gente ha logrado, si vale el término, pasar el cerco policial. Y bueno, han ingresado al aeropuerto. Tenemos un importante contingente policial. Son aproximadamente 120 efectivos que contamos actualmente en el aeropuerto. Esta es una lucha del pueblo. Luis Fernando Camacho dio el anuncio en el Cabildo de este lunes en Santa Cruz. Afirmó que llegaría a La Paz para entregar en persona una carta a Evo Morales. Prometió quedarse en Plaza Murillo hasta lograrlo. Por eso quiero decirle al presidente que yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas. Voy con mi fe y mi esperanza, con una biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda. La policía no detuvo a nadie, no evacuó a los grupos violentos y la tensión continuó. De hecho, más gente siguió llegando. Muchos ingresaron, otros se quedaron afuera para evitar que Luis Fernando Camacho pudiera llegar a la ciudad de La Paz. Centenares se dedicaron a revisar vehículo por vehículo. Pedían identificarse para dejarlos pasar. ¡Horas después, en el aeropuerto de El Alto había gran movimiento. No solo de policías, sino principalmente de grupos afines al gobierno que ingresaron al aeropuerto. Un funcionario del oficialismo que trabaja en el órgano legislativo agredió a un periodista de nuestra casa televisiva. Cerca de la medianoche, el viceministro del régimen interior llegó al aeropuerto de El Alto para hablar con Luis Fernando Camacho. Se retiró sin dar declaraciones. Luis Fernando Camacho utilizó las redes sociales. Él y sus allegados denunciaron que el jefe del aeropuerto de El Alto, Ibert Aguilar, fue quien comunicó a los movimientos sociales afines al MAS sobre la llegada del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Denunciaron también que cuando intentaron distraer la atención de la gente afín al MAS, Aguilar habría vuelto a convocar a sus bases a través de redes sociales, publicando fotografías que evidenciaban que Camacho continuaba en el aeropuerto. Camacho pasó la noche en El Alto. Esta mañana, grupos afines al gobierno ingresaron sin restricción al aeropuerto. Cerca de 600 personas se quedaron afuera bloqueando el paso. Luis Fernando Camacho regresó a Santa Cruz en un vuelo de la Fuerza Aérea. Gracias.